Buenas, buenas amigos, yo soy Robertito Fighter, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mitopia. El día de hoy vamos a enfrentarnos a un distrito, sé que suena como los juegos del hambre pero no es. A ver, chequear al grupo y si ya lo notaron, pues sí. Les cambié todo el color de la peluca, mejor dicho, porque esto no es por eso de la peluca. ¿Por qué me provocó? No sé, he estado alleviando mucho otras cámaras, pero, o sea, muchísimo exagerado. Ya están todos, creo que al nivel 39, 37 por ahí. Y yo estuve ahí, estoy al nivel 20, creo que, no mentía, estoy al nivel 30 y estoy de cantante ahorita porque estoy probando varios oficios. Ok, tenemos un nuevo personaje que es este llamado Santi, que le puse el oficio de ladrón. Y vamos a enfrentarnos a pelear, ok, vamos a pelear rápidamente. Luego vemos si podemos comprar cositas. A ver, esto para ti. Ok, aquí me llevo. Me voy a quitar a mí y voy a poner acá los del chef. 37. Voy a quitar este 38. Es muy arriesgado quitar gente muy fuerte aquí. 37, 37. 38, 38. Ok, vamos a ir con estos cuatro que ninguno puedo controlar. Ok. Me voy a ir para atrás. Aquí hay una misión, no sé si se perderá cuando empiece a hacer otra. Voy a darle menú, voy a montarme en el dragón. Perfecto, y vamos a nueva neonia. Esta nueva neonia. Ok, que están todos los distritos. Aquí hay un boss secreto en cada uno. Vamos al más fácil que es el 1. Ok, aquí voy chicos. Primer distrito, distrito 1. Aquí vamos. Ojalá me vaya bien. Esta agenda no tiene tantos papeos encima, así que me pone un poquito nervioso. Pero está en un nivel relativamente alto. Otra cosa es que no puedo encontrar ningún personaje aquí, porque no estoy aquí. Ok, a ver qué dicen. A ver. Estas luces de neón son de colores muy chillones. No me gusta para nada este lugar. Tiene muy mala pinta. No te preocupes. Ya verás, seguro que tampoco está tan mal. Además, recuerda que no está solo. Ay, cierto, a veces me ahogo en un vaso de agua. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Por Dylan y Santi. Conociéndose mejor. Otra vez para arriba. Yo voy a ir directamente al jefe. Y a otras cámaras voy a ir subiendo de nivel. En los caminos que no hice, pues. Oh, tres boletos de juego. Perfecto. Esto es buenísimo. Por eso tengo mucho dinero también, porque he hecho misiones secundarias. Que, de hecho, ahí vieron que está Cheyo, ¿no? En la edad menor. Ah, qué buena. Ahora tengo cinco personajes. Que la verdad estaba haciendo una misión con ella. Que sus misiones son muy difíciles, por cierto. Para no más levear y a ver si me da algo fino. Y que no le tiene vital. Pero mira, qué bueno que la puedo llevar conmigo. Así tengo cinco. Mira, es un poquito de trama, pero no tanta. Seguir, seguir. 31, 38. Ok. Entonces está un nivel más o menos. Vamos, vamos, vamos. Qué bien, qué bien. Ok, ok. Besucón, rockero. Fósil y troll. Santi. Turno de Santi. Usa una trampa grande. Trampa grande colocada. Hoyo negro. Sí, es una nueva tenigra que no la han visto. Toma eso. Que, por cierto, hay algunos mis en el hotel. No los voy a sustituir por estos. Van a ir rotándose. Ok, gracias. Gracias. De hecho, Daru ahorita está en el hotel porque ya tengo un científico aquí. Básicamente es el relevo de Daru. Cuenta contigo. Resoplido. Placata. Muy bien, muy bien. Me gusta muchísimo. Tenía tiempo sin subir mi topia. Me alegra mucho ya tener unos minutitos para poder grabar este episodio. Que ojalá pueda grabar dos hoy. Bien por mí. Muy bien, Cheyong. Perfecto, perfecto. Seguir, seguir, por favor. Seisciento. Tengo muchísimo dinero. Ojalá quieran comparte armaduras y cosas ahorita mismo. A ver, vamos, vamos. Emergencia. A ver, ¿quién se enferma ahora? No, Luciano. Tú ibas a ir a combatir al boss. Estoy por el arrastre. Oh, qué mal, Luciano. No, bueno. No pasa nada. Ok, buena compañía. Muy bien, muy bien. Vengarse. Que por cierto, notaron que Dylon ya no tiene el oficio del clérigo. Ahora es este elfo. A ver, gastar gran mitas. Todos quieren plátano. Falta de potasio. Potasio a la falta. Ok, rápidamente. Tú con el caballito por si acaso nos ayudan en la aventura. Buenos días, Sakura. Te has carichado, bla, bla, bla. El vampirito. Muy bien. Muy bien, el vampirito. Está bien, Jaime. Muy bien, Jaime. Jaimecito. Pero tengo vueltas de juego. El amarillo está muy grande. Por favor, que no sea nada chafa. Ah, y 10 plátanos. Más plátano. Estoy harto. Me da igual. Igual tienen todos, creo que, armadura y vestimenta muy potente. Armadura y arma muy potente. Y armadura y vestimenta en el mismo tiempo. Ok. Luciano se enfermó, así que vamos a llevar a alguien de nivel 30 y bajo. Tipo tú, 30. Así. Ok. Mis planes cambiaron. Que Luciano es buenísimo con esa técnica de hoyo negro. Era muy raro, pero bueno. Avancemos más. Este camino se ve un poquito largo, pero bueno. Yo creo que para un episodio está muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, chicos. ¡Ey! Jaime encontró una poción. No creo que sea buena idea. Ah, es prudente, claro. Prudencia, la tira. Ah, normal. Igual ya estaba curado, así que no le iba a hacer gran cosa. Hacia arriba. Hacia arriba otra vez. Ay, ojalá no me esté dejando un cofre grande. Pero bueno, ya atrás, cámaras, todo fino. Ok, ok, ok. Robo actual. Ja, ja. Ok. Muy bien, Santi. Santi le queda muy bien este... Ok, no le voy a decir la drama a Santi. Sino que le queda muy bien porque Santi, mientras la está aleviando a otras cámaras, siempre pone trampas. Y es bueno, siempre lo hace automáticamente, siempre pone trampas. ¡Pica! Toma. Ok. Muy bien. El vampirido también se ha puesto fuerte. Después de que era un poquito débil. Esta habilidad es lo máximo. Adelante. Whisky, 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 whisky. Toma. ¿Cómo se puso a bailar? Toma, nueva arma. Es que Santi también tiene arma. ¡Bosque! Protege a Santi. Esa no era nada técnica del clérigo. ¡Gracias! Ok. ¡Toma! El elfo tiene habilidades curativas y también de protección a sus aliados. Lo cual está muy bien. ¡Seguir! Muy bien, muy bien. Y vamos adelante. ¡Chin, chin, 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 chin! A ver, abre el sésamo. Por un momento pensé que iba a ser un enemigo. ¡Ay! Falta mucho y ya me cansé. Muy bien. Ok. Estos enemigos están como un poco ñi. ¿Será que me voy a enfrentar a un gorila o un bicho de esos bazuco? Porque están apareciendo muchísimos de estos. ¡Toma! Con tu flechita. Ok. ¿Qué bonito? Carlos, creo que hoy me gané ese sartén para él. Es el sartén de luna azul, algo así. ¡Pica, pica, pica! Toma, toma, lanza llamas. Prudencia, un momento. ¡Cayó! ¡Uh! Que está en la trampa de Santi. ¡Cayó! Ok. ¡Uy, cuidado! Eh... Por cierto, yo tengo ya, creo que... O sea, estuve enviando a Mimi, a Riot. Y tengo enviado el chef alt, el chef en un alto nivel, también al clérigo. Al elfo también lo tengo, con Riot. Y también al ladrón. ¿A quién más tengo? Así. Y al cantante también, pero está a nivel 30. El cantante es el oficio que tiene Riot más débil. Nada más para completar este... Todo lo que haya completado, porque el oficio del cantante tiene ropa de hombre y para mujer. Bueno. Ahí, para que no me cancelen. Oh, ropa con pantalones y con falda. Ya. Que me van a cancelar aquí. Hay que... Y pues yo quiero completar todo al 100%, pues. Coleccionar todo lo que tenga que coleccionar y final. Amistad sana. Amistad floreciente. Bien, bien, bien. ¡Uh! Otra vez. Checa el grupo. A ver... ¿Qué te pasa? Está de mala. Toma una manzanita. Se la come. Bien. Ok, 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 ok. El siguiente episodio tengo que cambiar gente aquí. O de repente me voy así tal cual. Ok, ok. Tú para acá. ¿Quieren gastar algo? Un plátano. Maquinitas. No me den más plátanos. Dame otra cosa. Ay, más plátanos. No. Bueno, pues vamos a papear. Solamente dos papeos. Bueno, los que van ahí a combatir. Santi. Más defensa para ti. Uh, defensa y velocidad. Toma esto. Para que a ver si te suda 20. Sí. Perfecto. Todo para Santi hoy. Hoy es el episodio de Santi. Es el nuevo. Básicamente es el nuevo. Compañero de Bitopia. A ver, a ver, a ver. Yo voy a enterar completa. Uy. Ok, dos escalones más y ya llegamos. Bueno, uno y el otro, pues. ¡Vamos! Extraño a mi perrito. Me alegro por ti. Wow. Esas consolas retras son muy difíciles. Deben ser. Taleros. Voy a darle un aura a Santi. Y a... Se me ha olvidado el nombre. A Jimbo. Y a Jaime, pues. También se llama Jimbo. Viva. Toma. Terrá. Ok. Ok. Carlos se prepara. Delicioso. Turno de Carlos. Es el Pika. No, se van a molestar contigo. Lo sabía. Es la cuota que derrama el vaso. No es bueno. Bosque. Protege a Carlos. Gracias. Muy bien, muy bien. Viva. Toma. Ok. Perfecto. Las consolas sabían que me ayudan. Uy. Ok, ok. Buah. No, te van a atacar. Viva. Toma. Bien por mí. Ok. Está relativamente fácil. Creo que es porque subí mucho de nivel. Obviamente. Porque le refuerce la defensa. Espero que sea por eso. Y tiene atuendo nuevo. Todos tienen atuendo nuevo. Ok. O sea, el Drombe su Condez. No. Más robots. Robo actual. Ok. Otra trampa, como siempre. Ok. Toma. Toma. Toma, toma. Así. Qué bonito amigo. Estoy haciendo los dibujos por Twitter. De mis compañeros. De mis personajes en Mitopia. Con Pokemons. Aquí va a pasar uno que no me quedaron tan bien. Porque lo estoy haciendo básicamente. Estoy pintando con marcadores que nunca he pintado antes. Que tienen como punta de pincel. Y se me desparraba un poquito, amigos. Bueno, a pesar de mi estilo de dibujo que es un poquito ñen. Yo creo que más o menos le estoy agarrando el hilo. Más o menos. Aquí tengo otro. Aquí está. Yo, cuando digo estoy otro, supongo que ya muestro las imágenes. Si no, me va a dar flujo en la edición. Y las voy a poner. Ok, más computadoras. Vamos. Ok, ok. Esto ya está más serio. Y estos dos no están muy bien, que digamos. Vamos a una barrera a ti, una barrera a ti. Y te voy a dar una barrera a ti y a ti. Ok, ok. Vamos. ¡Viva! Toma. Ok. Golpe fuerte. Bosque. Protege a Carlos. Ok, hay un escudo para Carlos también. Y se curan. Bien, dar. Ok, perfecto. Me gusta. Ok. Uy, falló la habilidad. Esa habilidad es buenísima porque convierte al enemigo en un papeo. Y claro, se deshace de él. Y no tienes que combatir con... Y puedes combatir con un enemigo menos, básicamente. Ok, ok. Yo creo que ese escudo que tiene Carlos le reduce el daño. Supongo. Porque no se revienta ni nada. Y parece que dura todo el combate, pues. Pero bueno ser... Sería bueno ser elfo y darle toda la escuda a todos para que no los debiliten, ¿no? Según yo sería una buena estrategia. Le das todos el escudo y no sé qué. Y sería bueno. La pobre Cheyong me la llevé de 10. Lo siento a Cheyong y otras cámaras... No. Y se la dejó en el equipo. La dejó en el equipo y a lo último, pues. Mi mamá es Udrako en Cheyong. Hasta el segundo distrito también. Y luego ya hago su misión y si vuelve... Y si vuelve con nosotros, pues... Se mete el equipo otra vez. Porque al final tenés 5 mis... Qué buena esa. ¡Vamá! Ahora somos 5. Toma. Muy bien. Piri pipi pim piri. Pues yo podría seguir un rato más. Papeo pixelado, guau. Guau, guau, guau. A ver. Ok, Luciano. Muy bien. Creo que lo voy a cambiar por alguien. O no. No sé. Me gustan todos los que están... Es que quisiera meterlos a todos, pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. A ver. Nada de dormir. A seguir. Seguir. No está el gran, man. Ah, ¿por qué? No quiere nada. ¿Por qué no quieren comprarse nada? Vámonos. Ok, aquí me voy a llevar. Ya se viene el boss. Ya se viene el boss. Estoy segurísimo. Ok, ustedes dos están peleando. Tengo que sacar uno de ustedes dos. Bueno, voy a sacar a... Ah... Por ahora, porque... Creo que Carlos no puede ser útil con esas cosas de curación. Por si acaso. No sé lo que me voy a enfrentar ahora. Y a la próxima, pues... Jimbo, pelea. Ok, ok, ok. Muy bien. Perfecto. Vamos. A ver cómo acaba todo esto. La verdad no me esperaba esto. Me esperaba una computadora, un guitarrista, pero no esto. Ok, rey Tauro. Ok. Ok. Santi no empieza con una trampa, qué raro. Voy a técnica. Ok. Ahora para ti. Y ahora huy. Bueno, solamente para ti por ahora. Y le voy a dar una barrera a ti y a ti. Y Luciano es muy pro, así que lo voy a dejar sin dar. Ok, perfecto. Ataca. Toma. Ok. Ok. Siento que la podemos ganar. Ok. Ok. Flambeado. Se luce. Toma. Ok. Le rompe el escudo. Oh, qué buena. Oh, qué buena. Adelante. Flecha bailarina. Hazlo bailar, hazlo bailar. Creo que no baila porque es un boss, no sé. Toma. Perfecto. Ok, caballo a la carga. Toma. Toma, flambeado. Quema, quema. Uy. Otro ataque, ¿cuánto hace? No hace tanto, no hace tanto, no hace tanto. Apenas el primer boss. Es del Distrito 1. No hace tanto dano. Toma. Ok. Doble ataque. Ok. La dupla de Luciano y Dylon. Esto se lleva muy bien, por cierto. Toma. Y otra vez, Carlos. Carlos, te voy a tener que sacar a ti del equipo. Ah. A ver cuánto hace. Ok, ya está quedando más. Cuidado. Buah. No. Uy, cuidado, cuidado. Cuidadito, 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 cuidadito. Le voy a dar una barrera a... A Santi. Eso no es nada. Le echa bailarina. Toma. Ok. Vuelven si. Toma. Toma. Ok, a ver qué hace. Mmm. Muy bien, muy bien. Planbeado. Ok, no quita, no quita tanto, no quita tanto. Toma es buena defensa. Ja. Muy bien, Cheyo. Yeah. Ok, ok. Toma, toma. Vamos a ver cuándo le queda. O sea, esta es la flecha de la victoria. Ah, ah. Oh, dos flechas de la victoria. Perfecto. Muy bien por Dylon. Qué fácil. Y ya se acabó. Muy bien. Entre cut. Ay, ¿no me dieron dinero o qué? Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de mi top. Ya vencimos al primer enemigo del Distrito 1. Derrota al poderoso rehenitauro del Distrito 1 de la Nueva Neonia. Perfecto. Nueva insignia conseguida. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de mi top. Espero que les haya costado muchísimo. En los siguientes episodios vamos a vencer a los distintos jefes de los distritos. No sé por qué me dio una pausa tan incómoda, pero no importa. Así que nos vemos pronto. Chao. Bye, bye.